Buenas noches a todos, muchas gracias. Para mí es un placer y un honor esta invitación de la Cátedra de Jordano Bruno para hablar de nuestro querido hermano José de San Martín. Sí. Y pocos procesos son tan mencionados y recordados como el libertador José de San Martín junto a Bernardo de O'Higgins, Bolívar, lo que yo llamo los pilares de la independencia de América sin duda. Y la idea no es hablar de San Martín, en este caso, lo que ya todos sabemos y conocemos, sino de aquellas cosas que creo que debemos rescatar del pensamiento del libertador. Cuando comencé a escribir mi primer libro, que fue sobre San Martín, recuerdo que mi hija me preguntó, ¿qué vas a escribir de San Martín? Y en realidad es que se ha hablado y se ha escrito mucho, pero tratándose del crucer máximo de la patria, siempre queda algo por conocer. Si bien hemos escuchado sobre sus hazañas, tanto en lo militar, lo político que ha logrado, no menos interesante es poder acercarse a San Martín desde el aspecto humano. Y seguramente nos vamos a encontrar con una personalidad mucho más atractiva que aquella que nos contaron Mitres, Sarmiento o Alberti. Creo que San Martín es mucho más que un bronco. San Martín era un ser humano que con dos pesares físicos y su historia personal pudo llevar a cabo una de las más grandes epopeyas históricas, como es haber creado un cuerpo de élite prácticamente de la nada y llevarlo a la excelencia como fue el regimiento de Granados a Caballo. Sabiendo que del otro lado esperaba un ejército mejor preparado, mejor alimentado, tras el cual libra dos batallas fundamentales, como fueron Chacabuco y Maipú, y cuyo triunfo le da la libertad a Chile. Estos triunfos constituyeron el paso inicial para dirigirse por mar hacia el Callao, Lima, para libertar el Perú, y así consolidar la emancipación americana. Pero en el saber popular, San Martín parte del río de la Plata en 1824 y su vida queda sumida en la nada hasta su muerte. Cuando en realidad, ya establecido en Europa, lleva a cabo una serie de encuentros con personalidades influyentes que culmina con el reconocimiento de la independencia de América por parte de naciones europeas. Así lo hace en Inglaterra cuando persuade a los Lores de suspender una tercera invasión al río de la Plata, para luego trasladarse a Bruselas y finalmente a Francia. Si bien sabemos que José Francisco de San Martín y Matorras nace el 25 de febrero de 1778, en realidad es una fecha que yo diría fue instalada por convención histórica. La realidad es que no se sabe exactamente la fecha de nacimiento. Las actas y demás documentos existentes se perdieron y estos fueron destruidos por los ejércitos portugueses que asaltaron las misiones jesuitas en 1811. Debemos entonces buscar otros elementos de prueba. Varios historiadores, como por ejemplo Pacífico Telo, ni más ni menos que el fundador del Instituto San Martignano de la Argentina, es el que afirma que nació en 1777. La pregunta es, ¿por qué este dato, siendo el fundador del Instituto San Martignano, no se tuvo en cuenta? A partir de los datos que voy a dar, yo les pido que por favor tengan una calculadora en la mano porque, como verán, las diferencias entre los posibles años de nacimiento y lo que figura en los documentos es notable. Empecemos. Según Telo, los hermanos de San Martín nacen en estos años. Manuel Tadeo en 1772, Fermín en 1775, y Justo Rufino en el 76. Dice encontrar, pero, una fe de bautismo donde figura María Elena, la otra hermana, nacida el 18 de agosto de 1778, por lo que José debía haber nacido por lo menos un año antes. La idea del año del nacimiento del libertador surge de una biografía escrita por García del Río, publicada en Londres en 1823, donde aclara que San Martín habría nacido por los años 78. Este año fue tomado por Bartolomé Mitre, y lo publica en su trabajo, Historia del General San Martín, y de la emanciación americana. O sea, que de ahí es tomado, y ya queda como establecido ese año. Sin embargo, en el trabajo realizado del historiador Adolfo Espíndola, este cita la carta que escribió San Martín, de regulado con el Merckx, en 1848, al general Ramón Castilla, en ese momento presidente del Perú, donde expresa, como usted yo servía al ejército español, en la península, desde la edad de 13 años a 34. 13 años. A ver, sabemos que el libertador ingresa en dicho ejército en 1789. Entonces, para tener 13 años, había nacido en el 76. Si sacamos cuentas fácilmente, nos da que nace... O sea, en realidad, si vemos todas las cuentas, nació en el 78, en el 78 contaba con 11 años en el 89. Entonces, cuando la edad mínima para ingresar a este ejército eran 12 años. O falleció la edad para poder ingresar, o no nació en el 78. Veamos otro dato confuso. En el acta de casamiento, con remedio de estalada, que es data del 19 de septiembre de 1812, declara tener 31 años. O sea, que había nacido en el 81. Aquí habría falseado la edad para que la diferencia con la edad de remedios, tal vez no fuera tanta. Recordemos que pide la baja en 1811, con 33 años. Entonces, al contraer matrimonio, con remedio, tenía 34. Otro documento que se encuentra es el del capitán de la fragata Santa Valvina, que es en la que se embarcan los San Martín cuando parten a España, y que consigna que José Francisco tenía fecha de nacimiento, 25 de febrero, pero de 1777. Como vemos, la confusión en lo que respecta a la edad es notable. Pero hay otra confusión que se ha establecido, que realmente sus padres fueron Juan de San Martín y Gregorio Amatorra. En cuanto a la afiliación, la polémica se desata cuando se encuentra un manuscrito redactado en Rosario en 1877 por Joaquina María Mercedes de Alvear Sáenz de la Quintanilla de Arrotea. Más precisamente, hija de Carlos de Alvear, bajo el título de cronología de mis antepasados, y donde manifiesta que José de San Martín era hijo natural de mi abuelo, el señor don Diego de Alvear y once de León, ha habido con una indígena. Más adelante se refiere a su padre y a San Martín como medio hermanos. Este tema es abordado por el historiador Hugo Chumbita en su libro El manuscrito de Joaquina, que se los recomiendo, es muy interesante. En otro de sus libros, El secreto de Yapeyú, ambos libros hablan del mismo tema, aclara que Diego de Alvear había gestado, habría gestado a José Francisco, vamos a darlo como probable, con Rosa Guarú, una indígena guaraní que trabajaba en la casa de los San Martín, y que este niño habría sido entregado en adopción a Juan de San Martín y Gregorio Matorra. Si bien Joaquina, la que desata todo este embrollo, fue declarada insana años después, la duda ya había germinado. Tanto García Hamilton como Chumbita por un lado y Patricia Pascual y Enrique Mallorchi por el otro contraponen sus teorías. Hugo Chumbita habría solicitado a la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina una prueba de ADN al cuerpo de San Martín y compararlo con un descendiente directo de Alvear. A nivel científico, realizar este estudio de ADN de esta magnitud sería interesante, aunque política y moralmente pregunto ¿Quién se cargaría con sus espaldas semejante decisión de abrir el féretro del padre de la patria? Y la pregunta final sobre este tema es ¿Para él la pena realmente dilucidar esta cuestión? Solo podemos decir que según documentos cotejados y cartas de navegación de la época Diego de Alvear recién se encontraría en el río de la Plata en 1781 ya que estaba envuelto en la guerra que mantenía España con Inglaterra llamada la guerra de los cuatro años. Esto consta en el diario de segunda división de los límites al mando de don Diego de Alvear en la primera edición de la Peria de Buenos Aires en 1783 estaba escrito. También consta que llega a tierras misioneras recién en 1780. Según estos datos parecería que Diego de Alvear no habría tenido intención o no habría tenido la posibilidad de ser el padre de José Francisco ya que en esos años aparentemente se encontraba lejos de Chavellu. Una de las sospechas se centra en saber quién pudo haber costeado la onerosa carrera militar de San Martín ya que su padre oficial no contaba con los recursos suficientes como para esto. Pero vayamos al aspecto físico y nos preguntamos ¿José Francisco tenía rasgos indios? Belgrano Rausson en su libro Un águila guerrera donde habla de los apodos de los próceres dice que despectivamente a San Martín lo llamaban el indio el cholo o el plebeyo. Cuando Álvaro Escondarco llega a Santiago meses antes del cruce de los Andes con la misión de hacerle filmar a Marcó Delpont que era jefe de la Capitanía Realista en Chile un acta de rendición este le dice yo firmo con mano blanca no como su jefe que lo hace con mano negra ¿A qué se refería? Mano negra por traidor como era considerado por los realistas o mano negra por su color de piel. Juan Bautista Alberdi quien se entrevistó con con el general San Martín en 1843 sostiene que la frecuente descripción como indio no se comparecía con su verdadera apariencia física dice en un fragmento de sus reflexiones qué diferente lo hallé del tipo que yo me había formado por ejemplo yo lo creía indio tantas veces me lo habían pintado y no es más que un hombre de color de color moreno García Hamilton se basa también en dos situaciones en 1816 cuando el libertador solicita permiso a los indios pehuenches para cruzar los andres los llama nuestros paisanos los indios y él les dice en un momento yo también soy indio pero eso era parte de una estrategia muchos preguntarán cuál es el motivo que lleva a tal disputa importa si fue indio mestizo o español es una idea personal pero creo que no vale la pena vayamos ahora al otro tema que es el ejército de los andes la formación del ejército de los andes que era un ejército argentino o un ejército continental cuántas veces acá en Argentina hemos leído las palabras de José de San Martín donde dice en 24 días hemos hecho la campaña pasamos las cordilleras más elevadas del globo y concluimos con los tiranos y dimos la libertad a Chile o también en el colegio nos han dicho el general San Martín libertó a medio continente Argentina Chile Perú si bien no tengo la intención de desarrollar lo que fue el cruce de los andes un tema del cual se ha hablado bastante y aún así mantiene sus misterios sino encontrar la importancia que este hecho tuvo en el desarrollo de la campaña de liberación de los pueblos de la parte de Sudamérica y sus consecuencias en principio deberíamos leer con espíritu crítico que aquella historia oficial argentina que nos enseñaron en el colegio y revisar o sea revisar realmente si este ejército que libertó medio continente era realmente argentino recordemos que a pesar de lo que dice la marcha a mi bandera marcha a la bandera argentina sobre en una parte dice la cima de los andes escaló la bandera que encabeza aquel ejército no era la bandera argentina precisamente sino la bandera de los andes y esto a qué se debe bueno si bien San Martín había recibido de Turredón y de Buenos Aires cierto apoyo con elementos y dinero no era el apoyo que realmente esperaba además este apoyo implicaba cierta digamos obediencia y acatamiento a las órdenes impartidas por el gobierno centralista de Buenos Aires aquel del cual el libertador renegaba de hecho en circunstancias en que Buenos Aires debería defenderse de los empates de Artigas Ramírez y López Fuerredón primero y rondó después como directores supremos le solicitan a San Martín que regrese a Buenos Aires para reprimir a estos caudillos este pedido desoído por San Martín este alegando una descompensación física por lo que solicita una licencia a esta actitud de San Martín Mitre lo llama la genial desobediencia el ejército de los Andes ya no tenía en cuenta a Buenos Aires y se había transformado realmente en una especie de ejército autónomo el libertador pensaba realmente en la patria grande y ese es el punto a tener en cuenta era evidente que este ejército fue concebido con la idea de la liberación continental sin ataduras de ningún tipo con Buenos Aires había comenzado a tomar forma en 1814 con el cuerpo de auxiliares de Chile que comandaba Bernardo de O'Higgins y José Miguel Carrera el mismo que había quedado diezmado en la batalla de Rancagua a estos se le sumaron un cuerpo de caballería de infantería integrado por cuyanos estos dos cuerpos formaron el batallón de infantería número 11 pero estos hombres eran insuficientes por lo que San Martín decreta una especie de servicio militar obligatorio con la idea de reclutar la mayor cantidad de soldados para la campaña que iba a encarar incluso el libertador solicita al gobernador de San Juan Ignacio de la Rosa que se cumplimente una remisión de prisioneros a su jurisdicción para que sirvan a la causa pública incluyendo esto es interesante incluyendo los reclusos de zonas de Patagones y de Islas Malvinas el documento realmente es importante porque muestra la idea que ya tenía San Martín acerca de la soberanía de esta isla de Archipiélago en el año 815 llega a Buenos Aires dos batallones pero así toda la cantidad de hombres era escasa a fines de ese año se incorporan emigrados chilenos voluntarios y un grupo de granaderos que venían de la campaña del Alto Perú que elevaron considerablemente el número de soldados llegando a casi 3.000 hombres entre caballería infantería y artillería al iniciar el cruce de los Andes ya contaban con 5.401 en conclusión fue un ejército formado en su mayoría por Chile y cuyanos con parte de guaraníes orientales y hasta españoles franceses e ingleses que abrazaban la causa de la independencia pero la organización del ejército la campaña a Chile y posterior a Perú no tendría sentido si antes no se declaraba formalmente la independencia de los estados americanos con el colonialismo español o sea todo de lo que era el virreinato del río de la plata o las provincias unidas como fueron después esto San Martín lo sabía y ya lo consideraba como un empuje necesario como para encarar esta esta empresa así se lo hace saber a Pudredón en una entrevista que mantienen en Córdoba lo que alguna vez tuvimos en la cordillera yo tuve la suerte de hacer el cruce de los Andes en el 2019 nos resulta difícil pensar eso lo veíamos con mis compañeros y uno pensaba cómo puede ser que se cruzara semejantes montes con mulas caballos cansados pertrechos soldados que sufrían hambre y frío y después de semejante travesía están en condiciones de enfrentar a un ejército que los esperaba más descansados y mejor alimentados es interesante hacer una simple proyección e intentar imaginar las dificultades ya expresadas había que agregarle temas de la altura que realmente yo lo padecí bastante en enero de 1817 parten las dimisiones por distintos cruces rumbo aquí el 12 de enero parte la del teniente Juan Manuel Cabot que para llegar a Coquimbo con 800 hombres por el camino de Juana el 14 el teniente chileno Ramón Freire sale de Mendoza por el planción con 100 hombres pero a medida que iba entrando en las ciudades chilenas se le sumaban voluntarios llegando a casi 2000 el objetivo de Freire era tomar talca y publicó ya el 15 de enero parten 130 hombres con el teniente coronel Celada y el capitán Dávila por el paso con el caballo que iba hacia Copiapó las columnas principales partieron del Plumerillo el 17 de enero en Mendoza al mando de José de San Martín Bernardo de O'Higgins y Manuel Stanislao Soler y cruzan por el paso yo o sea se llama el paso de los patos pero en realidad yo tengo un artículo donde diciendo el paso de los patos en realidad no existe no voy a aclarar ahora por qué lo aclaro en uno de mis libros básicamente el paso de los patos no existe es el pato de la llareta pero bueno eso es otro tema sigamos con la con la historia oficial que cruza por el paso de los patos y el día 18 el brigadier Juan Gregorio de la Cera se le suma por el paso de Uspayate el capitán José León Lemos partió el último lugar el 19 de enero con tan solo 50 soldados desde Mendoza y pasa por el portillo para tomar el fuerte San Gabriel salvo algunas cartas que se envían San Martín O'Higgins y Soler por el mismo cruce no existen documentos que describan con exactitud las peripecias de tanto orcoso viaje que le mandó 20 días algunos óleos hemos visto estos cuadros que pretenden ilustrar algunos pasajes pero no reflejan realmente lo que así ocurrió ahí lo vemos al general San Martín Gallardo montado sobre un corcel blanco majestuoso pero esto me parece que solamente imaginado por los pintores sumergidos en poéticos relatos la realidad indicaría que el libertador en el mejor de los casos cruzó los Andes en Mula ya que los caballos se reservaban para las batallas y contadas veces ha tenido que ser transportado en camilla debido a su deteriorada salud un asma implacable que no le permitía respirar con facilidad agravado por el soroche provocado por la altura y el clima hostil de la cordillera San Martín era un gran extraterrego por naturaleza como vemos llevó a cabo esta guerra lo que él llamaba la guerra de Zapa cruzando la cordillera por seis caminos distintos ¿para qué? para dispersar la atención de los realistas él se 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 entrevista con los indios como no le decía recién se entrevistaba con los indios como para pedirles permiso sabiendo que estos realmente le iban a decir a Marcó del Pon por dónde iban a pasar realmente San Martín no pasó por esos lugares esto era parte de lo que nosotros llamamos la guerra de Zapa que él llamaba la guerra de Zapa y que sabía desarrollarla bastante bien abriendo así el frente de ataque a dos mil kilómetros Marcó del Pon no sabría dónde dirigir el ejército realista para la defensa de todas formas cruza los Andes corona con éxito esta incursión al consolidar el punto de apoyo en Chile como ya decía antes en la batalla de Chacabuco en febrero del mil ochocientos diecisiete y de Maipú el cinco de abril de mil ochocientos dieciocho fundamentales para sellar la arremetida libertadora de los pueblos del sur y así logra cimentar definitivamente la estrategia Maipú a mi humilde entender es la culminación para mí de esta etapa de la carrera de San Martín como fue el cruce de los Andes y el comienzo de la última parte de esta gesta emancipadora que sería libertad al Perú pasión inexpugnable en ese momento y que necesitaba del apoyo de Bolívar que venía del norte una especie de pinza la misma pinza que él utilizaba para las batallas utilizada también para esta gran campaña continental este plan se encontraba oculto en la misión que traían las logias lautaritas su plan fue pergeñado por Francisco de Miranda en Londres por el cual tantos americanos dieron su vida y dejaron gran parte de ella a cambio más allá de todo lo expresado es interesante abordar las consecuencias que este evento tuvo en el desarrollo posterior de la lucha por la liberación del continente ya que de no haberse llevado a cabo con éxito gran parte de la estructura militar y política su logística y su finalización habían estado en jaque dejando el resto de la campaña a Simón Bolívar si bien el libertador de la Gran Colombia culmina con éxito la gesta en 1824 junto a Sucre en realidad Sucre en la batalla toma la aposta con Argentina Chile y Perú liberados cosa que no es poco consideremos que la idea de atacar Lima por el Alto Perú había fracasado y que un nuevo intento significaba un riesgo inútil y mayúsculo por lo que se aferraba al conocido Plan Mylan que Rodolfo Terráneo desempolvó en Inglaterra San Martín sostiene la idea de ingresar por mar a Perú desde Chile esto debemos acotar que era imprescindible que Simón Bolívar y Sucre avanzaran por sus ejércitos hacia el sur como decía hoy para poder cerrar las pinzas continentales uno de los españoles Andrés García Camba señala que en su libro Memorias de García Camba para la historia de las armas españolas en Perú que ha escrito en 1846 dice que la pérdida del reino de Chile fue un suceso de inmensa trascendencia y fatal para las armas españolas a su vez los historiados alemanes consideran un libro muy importante que el cruce de los Andes es digno de ser estudiado por los docentes de la nueva escuela de guerra es así que este cruce vemos que es considerado por los historiadores del mundo que se ocuparon de este tema como el tercero de los cuatro pasos de montaña en tiempos de guerra más célebres que se recuerda pero vamos a un tema puntual muy polémico que es la filiación mazónica de José de San Martín las distintas vertientes y opiniones de los investigadores e historiadores hacen de este tema un verdadero laberinto en donde los documentos son escasos y las conjeturas abundan trataremos de navegar por los dos mares y si es que hay dos mares nada más y seguramente nos vamos a encontrar con detalles enriquecedores pero siempre distinguiendo entre lo que es historia documentada y lo que es especulación consultado el libro de Alcibía de Tlapas la masonería argentina a través de sus hombres Alcibía desaclara que José de San Martín fue iniciado mazón en Cádiz en la loja la loja integridad número 7 por allá por 1808 por el general Francisco Solano Ortiz de Rosas marqués del socorro del cual era su edecano años más tarde se afilia la loja caballeros racional número 3 y en 1811 fue exaltado al grado de maestro en septiembre de ese año solicita la baja del ejército español la que le fue concebida en sólo 6 días este detalle lo vamos a ampliar más adelante al mismo tiempo solicita una autorización para trasladarse a Ciudad de Lima para atender asuntos personales pero en realidad San Martín se embarca con su navío hacia Londres donde concurre a la casa de Francisco de Miranda el precursor de la emancipación americana si bien el dueño de casa no se encontraba en la ciudad inglesa estaban los miembros de la logia Gran Reunión Americana Andrés Bello Tomás Molini Luis López Méndez entre otros y en esta logia tanto San Martín como Martíaz Zapiola fueron promovidos al quinto grado mazónico más tarde fundan la logia de los caballeros racionales número 7 el cual fue venerable maestro Carlos de Alvear fue allí donde se conectan con distintos mazones ingleses partidarios de la emancipación americana y tomaron contacto con el ahora conocido plan ideado por el escocés Tomás Mayland coincide también el libro La masonería y el bicentenario de Jorge Silvestre y Víctor Rodríguez Rossi que en 1812 San Martín conoce a Jake Macduff Conde de Five un noble escocés que lo contacta con las logias que delegaban por la emancipación de América y coordina el viaje junto a Alvear Zapiola Holberg y Chilaver entre otros en la fragata George Canning con destino al río de la plata pero la pregunta es estas organizaciones eran mazónicas el historiador Vicuña Macquena no habla de logias mazónicas sino de sociedades secretas sin embargo el simbolismo mazónico estaba presente en todas ellas en Buenos Aires lo esperaba Julián Álvarez que era miembro de la logia independencia que junto a los recién llegados de Europa levantaron la logia Lautaro número uno que era la continuidad de las logias lautarinas creadas por Francisco de Miranda otra vez Francisco de Miranda pero ya hablé varias veces de Francisco de Miranda vamos a ver quién fue Francisco de Miranda Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez nació en Caracas Venezuela el 28 de marzo de 1750 y es considerado el precursor de la emancipación americana fue un político militar y diplomático y en su vertiginosa vida participa de innumerables contiendas y acontecimientos históricos tales como la guerra de la independencia de los Estados Unidos junto a George Washington o la revolución francesa y hasta se involucra en una relación con Catarina II de Rusia al volver a Londres funda la gran logia americana y más tarde volvería a Caracas invitado por Simón Bolívar quien después de algunos errores lo acusa de traición y lo encarcela Miranda muere en 1816 por un ataque de apoplejía prisionero en la fortaleza de la Carraca de Cádiz Antonio Calabres en su libro San Martín es un agente inglés señala que el libertador era mazón pero que esta aseveración no tiene nada de extraño ya que los principales militares políticos nobles reyes y hasta sacerdotes lo fueron en ese tiempo el historiador Benito Enrique Fermín Chávez aclara sobre este tema él dice que la logia Lautaro este el lema de la logia Lautaro que había escrito San Martín era nunca reconocerás un gobierno legítimo de la patria sino aquel que haya sido elegido por la viva y espontánea voluntad del pueblo esta logia Lautaro transcribe la forma en la cual prestaba juramento sus miembros siguiendo el secreto típico de la masonería según el libro masonería Unión del Plata escrito por Rolando Compadre la logia Lautaro número uno estaba integrada además de los nombrados San Martín Albiad Julián Álvarez por Anchoriz Tomás Guido Sufiategui Mateo a los que posteriormente se iban a sumar Saavedra Monteagudo Anchorena Manuel Belgrano y así llegaría a contar con 55 miembros algo muy interesante es ver el origen del nombre Lautaro que esto también hay mucha diferencia Lautaro haría referencia a un relato del enfrentamiento entre indígenas americanos y conquistadores españoles en la denominada guerra de Arauco de Silla y Zúñiga y trata del indio araucano que enfrentó la ocupación española en Chile y fue muerto por el ejército de Juan Jufré pero su significado final sería expedición a Chile aquí vale la pena preguntarse ¿cómo es que España en el momento angustiante que vivía ante la invasión de Napoleón y de las fuerzas francesas la incertidumbre que reinaba en su colonia de América le concede a San Martín un militar de intachable valor una licencia con uniforme y grados para ausentarse a Lima en solo seis días como militar era extraño ahora como San Martín con el acento español que tenía que combatió contra Napoleón defendiendo la corona española en tan solo cuatro días de llegado al río de la plata se convierte en el nuevo jefe de la tropa que combatirán aquellos que defendió hace menos de un año realmente es muy extraño pareciera que los caminos estaban allanados para este teniente coronel y sus acompañantes mazones en cada paso dado hacia un objetivo común el historiador Cuña Maquena dice si no hubiera sido por las sociedades secretas y la ayuda británica la independencia hispanoamericana no habría sucedido sobre este tema he visto que tanto el Instituto San Martín argentino como algunos autores afirman que General San Martín no era mazón lo hacen escribiendo el argumento que no existen documentos que lo acredite a él como miembro de la orden y además porque era profundamente cristiano con respecto a lo primero podemos decir que en principio la mazonería era perseguida por sus ideas no solo por los defensores del absolutismo como los monarcas de turno sino también por la propia iglesia católica desde tiempos de la Inquisición por lo tanto sería altamente comprometedor la existencia de algún documento escrito sobre los miembros que integraban las diferentes logias cooperativas no solo poniendo en riesgo el objetivo de su resultado sino también la propia integridad física de sus miembros esto esto llevó a que no existiera una documentación escrita de lo que en las tenidas se trataba como tampoco de la identidad de los participantes que también fuera de uso era de uso corriente los nombres simbólicos de hecho el nombre simbólico de San Martín en las logias europeas era Aristides Aristides era un estadista griego un guerrero un estratega luego en América se agregaría el nombre simbólico de Inaco existen cartas donde se expresa con estos pseudónimos tampoco figura la existencia de la logia australo en los registros de la gran logia unida de Inglaterra tal vez por la misma razón aunque si existen cartas enviadas entre sus miembros me parece la simbología amazónica como la cadena 0-0 que entre los iniciados simboliza la cadena de los hermanos o también las firmas con el tripunteado tan característico también vemos en esas cartas que se habla de la escuela la academia de matemáticas en alusión a las logias pero la pregunta persiste ¿eran amazónicas? con respecto al argumento de su fe católica podemos quitar al investigador histórico Guillermo Furlón que expresa hemos de aseverar que San Martín no solo fue un católico militante sino que fue también un católico ferviente y hasta apostólico en la teoría es realmente rebatible ya que existieron y existen hoy en día católicos practicantes incluso miembros de la iglesia como de otras religiones que son activos masones en el libro Historia 1 editado por la Universidad Católica de Chile en 1961 cuyo director era Jaime Izaguirre en el capítulo La actitud religiosa de Bernardo de O'Higgins en una carta escrita por Francisco de Miranda al referirse a hombres de la iglesia que compartían su ideal expresa él dice que es un error creer que cada hombre es un o canónico es un fanático intolerante y un enemigo decidido de los derechos humanos conozco dice él por experiencia que existen este tipo de hombres ilustrados y liberales de Sudamérica pero la dificultad está en cuidamente encontrarlos el temor a los graves castigos los hace disimular sus ideas mantenerse juntos el general Guillermo Miller militar inglés que participó de la gesta de la emancipación americana se hallaba abocado a escribir sus memorias y consulta a San Martín sobre su participación en la masonería a lo que el general le responde en abril de 1827 en una carta y le dice no creo conveniente que usted hable lo más mínimo de las logias de Buenos Aires estos son asuntos privados y aunque han tenido y tienen gran influencia en los acontecimientos de la revolución de aquella parte de América como que no podría faltar por mi parte a los más sagrados compromisos a propósito de las logias estas sociedades dicen que se han multiplicado por Perú de un modo extraordinario esta es una guerra de zapa que difícilmente se podrá contener y demás si la pertenencia del general Miller a la masonería es conocida porque él lo afirma en el libro no se entiende el porqué de los asuntos enteramente privados a los que le refiere San Martín como él dice que no conviene mencionar en teoría las logias de Autaras Lautarinas que eran operativas y tenían la finalidad de la emancipación americana ya se habían disuelto luego de logrado el objetivo y como sucede con las vidas operativas desaparecen entonces ¿cuál era el motivo de guardar el secreto si ese objetivo estaba claro y ya habían pasado muchos años de la última batalla de la independencia? En otro fragmento de la carta San Martín se alusiona a su asistencia a las reuniones de la logia de Bruselas la misma que acuñó la medalla con la imagen de perfil del libertador con respecto a esto puede decirse que sería extraño que una logia mazónica que acuña periódicamente 10 medallas dedicadas para honrar a los mazones destacados en esa oportunidad va a acuñar 9 medallas para mazones y una para un profano pero bueno algunos autores dicen que puede haber sido así ahora no hay ninguna documentación que hace ver una u otra cosa pero hay algo más importante que es cuando se nombra directamente a la orden mazónica en una carta que es enviada por Mariano Balcarce yerno de San Martín Avicuña Maquena le dice que siguiendo fielmente las ideas de mi venerado padre político que no quiso en vida hablar de su vinculación con la masonería está bien claro y demás sociedades secretas considero debo abstenerme de hacer uso de los documentos etc en los años de exilio en Europa José de San Martín mantuvo permanentes reuniones con masones con los que lo unía un pasado en común en el ejército español como en el caso de Alejandro María de Aguado Ramírez que era marqués de las parís con quien compartió su carrera militar y se habría conocido en el regimiento de voluntarios del campo mayor por allá por 1808 en España y existen cartas que acreditan que compartían reuniones mazónicas en la logia de Ibli en cuyas actas las tenía figura la firma de los dos solo viendo esto ya es para dejar sentado un presidente Vicente Fidel López dice que tanto Zapiola como Alvear y San Martín fueron los fundadores de la masonería política en el río de la plata existe la posibilidad de que la logia Lautaro esto es una pregunta sin ser una logia amazónica regular haya mantenido el ritual y simbolismo de las mismas algunos autores afirman que la logia Lautaro en realidad era un brazo armado de la logia de Buenos Aires donde era dirigida por San Martín y la otra por Julián Álvarez y posteriormente por Alvear y a pesar de no tener el carácter de regular el hecho de ser integrada por masones hacia que estos mantuvieran las formas masonicas siguiendo con esta línea de estudio un estudioso y alto dignitario de la orden masonica como don René Calecía Valenzuela en su interesante trabajo llamado El origen aparente de la farmasonería en Chile y la respetable logia simbólica filantrópica chilena dice que hay que hacer una precisa distinción entre los diferentes organismos que el vulgo confunde por desconocimiento o con fines tendenciosos las logias masonicas como instituciones iniciáticas ejemplo la respetable logia filantrópica chilena y las logias lautarinas como organismos secretos de acción libertaria fundadas en Argentina Chile y Perú a los que pertenecían algunos farmasones tomando fragmentos de la memoria del general Tomás de Iliarte que formó parte de la logia lautaro podemos encontrar una aclaración tajante donde dice directamente que la logia lautaro como la de Julián Álvarez eran masonicas y es posible que una se hubiese puesto bajo las órdenes de otra por motivos jerárquicos quiero en este punto del tema hacer una aclaración sobre las logias masonicas existen las logias operativas y las especulativas las operativas son aquellas creadas con un fin determinado la cual al lograr su objetivo se disuelve la logia lautaro fue creada con el primer objetivo de la emancipación de América objetivo que una vez cumplido se disolvió por lo que necesariamente no sería una tendría por qué ser una logia regular y esto explicaría la no existencia de documentación en la gran logia de Londres Escocia o en ninguna otra gran logia esto es una conclusión personal la logia lautaro era una organización secreta creada por mazones que conservaron el ritual y el simbolismo mazónico con el único objetivo de cruzar los Andes libertad de América y no tenía carácter regular por lo cual no existe documentación que avale como logia mazónica pero el debate va a seguir habiendo va a seguir existiendo y está bueno que sea así vamos a pasar a otro aspecto de San Martín donde podemos encontrar una curiosidad interesante que fue característica de los hombres de la época pero que pocas veces se difunde que son sus intereses por la cultura en general y por el arte en particular en un artículo del periodista y poeta Gregorio Torceta podemos encontrar varios ejemplos así como por ejemplo José Gervasio de Artigas que al igual que Bernardo de O'Higgins eran acordeonistas o los dotes de actor y director de obras del teatro de Domingo Faustino Sarmiento no olvidemos el libro de poemas escritos por Juan Manuel de Rosas dedicados a su hija Manuelita como tampoco los poemas escritos por Manuel Belgrano dedicados a Juan Azul San Martín no era la excepción y en el Museo Histórico Nacional podemos encontrar alguna que otra acuarela de su autoría pero la relación establecida entre San Martín y Alejandro Aguero fue muy intensa en actividades financieras fraternales y también culturales ya que la mansión de don Alejandro en el Petitburg era un lugar de reunión habitual de artistas de todas las ramas pintores cantantes líricos escritores por allí definieron nombres de la playa de Balzac o Rossini con la cual don José se topó en esas tertulias investigando la vida de San Martín encontré detalles que me sorprendieron uno de ellos es su relación con la música y más precisamente con la guitarra instrumento que yo personalmente he estudiado desde muy chico en aquellos tiempos en que yo estudiaba en el conservatorio mis primeros años de conservatorio uno de los métodos de estudio más exigidos y nombrados en ese momento eran los estudios de Fernando Sol al que se apodaba el Beethoven de la guitarra este guitarrista y compositor había nacido en Barcelona España en 1778 y grande fue mi sorpresa al encontrar que fue este maestro quien le diera clases a San Martín eso ya es mucho decir ya que seguramente tan eximio guitarrista difícilmente le daría clases a un principiante por lo que se estima que Don José sería un estudiante más o menos destacado al respecto de este tema el guitarrista y compositor argentino Atahualpa Chupanqui cita unas referencias de Alberti sobre uno de los estudios preferidos de San Martín que ejecutaba San Martín con la autoría de Fernando Sol que era el estudio número 32 opu 25 llamado La Gota de Agua los invito a que puedan entrar en el canal de Youtube donde puede escucharse esta obra interpretada por el célebre guitarrista argentino según las crónicas de la época era natural que en los campos de aislamiento militar tal el caso del primerillo se juntara la tropa alrededor de fogones la octava del vino el mate las payadas acompañados de instrumentos más comunes como el acordeón la guitarra la quena algún tambor o pombo que acompañaban la percusión pero más allá de esto se sabe que San Martín le daba suma importancia de la música en la formación militar como también en los desfiles y hasta en el campo de batalla y formaban bandas militares al estilo de los infantes escoceses que marchaban al combate al son de las de las gaitas los nombres de los músicos de las bandas los cuenta Torceta como por ejemplo Domingo Lara ejecutante de trompa en la batalla de Chacabuco Maipú o José Pons un tambor del ejército de los Andes que acompañó al libertador las campañas del Perú cabe destacar que el músico mayor Matías Sarmiento que ejecutaba el clarinete hacía las veces de director de banda y decía que Sarmiento era el único que sabía música ya que los demás músicos tocaban por oído repitiendo lo que se les decía en los tiempos de la revolución las marchas comenzaban a escucharse con mayor atención no solo en los actos públicos sino que ganaba importancia y daban prestigio a las diferentes estructuras organizadas por la clase más alta de la sociedad cabe consignar que en 1817 San Martín de O'Higgins fundan una academia de música en Santiago de Chile dirigida por Antonio Martínez teniente músico y que fue el pilar de la enseñanza musical en este país para concluir quiero referirme al legado moral de José de San Martín Bernardo de O'Higgins entre otros que creo yo lamentablemente hemos olvidado es evidente que nuestros gobernantes y políticos no los han leído no los han estudiado o simplemente no los conocen los mencionan acá en instante pero no los ponen en práctica también creo que como siempre digo debemos rescatar esos valores nuestros padres fundadores que en algún lugar creo yo que han quedado para nosotros para nuestros hijos y nietos para que podamos lograr un cambio de rumbo que lleve a nuestra querida América al lugar que aquellos próceres soñaron una patria grande libre justa y soberana que así sea muchas gracias 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 por ver el video